¡Az! 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 ¡Si no lo bailamos! ¡Tuquito! ¡Así se va a ir, que se basa! ¡Y como lo bailamos! ¡Despiértenlo, pues! ¡Ortiga! ¡Ay, Yoshide, Yoshide! ¡Qué lindo se baila! ¡Nuestro carnaval, payascuchano! ¡Si no lo bailamos! ¡Se da un capcha! ¡Y su orquesta! ¡Sensacionaste! ¡Y con este hermoso tema! ¿Ahora qué dirás? ¡Que no hablarás, tuquito! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes, pues! ¡No te hagas! ¡Tiro no, mishki, mishki! ¿Y la mishki de dónde aparece? ¡Ya que sí, yo sé! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Vamos! ¡Vamos bailando, chico! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que es la función! ¡Mueve el toto! ¡Y muévelo, muévelo, mueve el cucú! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Como te gusta, puertoquito! ¡Como lo mueves en tu barrio! ¡Cruz de espinas! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Y muévelo, muévelo, mueve el toto! ¡Así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora qué dirás? ¿Qué no hablarás? ¿Sí o no, chicos? ¡El elenco Virgen de la Asunción! ¡Cómo lo hablamos! ¡Mueve los lados, chicas! ¡Viva 2020, 2021! ¡El barrio Centro Cruz de Espinas, Pachascucho! ¡Vamos! ¡Paulino Marcos y esposa Nelly Misari, Ingaronga! ¡Y lo cantamos todos desde casita! ¡Es un saludo muy especial para el señor Dimas, su mialán! ¡Y su hermana Ruth y su linda madrecita! ¡Y esa valdecita, claro que sí! ¡Ahora qué dirás cuando yo bailo con mis sombreritos y mi mamá! ¡A las dos de mis guaplas de tus sombreritos y mi mamá! ¡Ahora qué dirás cuando yo bailo con mis sombreritos y mi mamá! ¡A la CV de mi mamá! ¡A la CV de mi mamá! ¡L ego de mis guaplas de tus sombreritos y mi mamá! ¡A la CV de mi mamá! ¡Papta en la CV de mis sombreritos y mi mamá! Ya deja los celos, mejor bailemos nuestro carnaval Y ya deja los celos, tujitos, mejor ven aquí y bailemos nuestro carnaval A ritmo del barrio, centro, dulce, fin, acción o guía Para amanecer bailando este carnaval Gracias al acompañamiento, de sensación hace de ver Ahora que dirás cuando yo bailo, con mi sombrerito y mi mamá Bailando de las guapas, de mi sonrisa no me olvidaré Ahora que dirás cuando yo bailo, con mi sombrerito y mi mamá Bailando de las guapas, de mi sonrisa no me olvidaré Detrás esperanza siempre por mí, no olvidando nuestro juramento Ya deja los celos, mejor bailemos nuestro carnaval Detrás esperanza siempre por mí, no olvidando nuestro juramento Ya deja los celos, mejor bailemos nuestro carnaval Mejor bailemos nuestro carnaval En el barrio Cruz de Espinas Bailando de las guapas, de mi sonrisa no me olvidaré Y salud, 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 salud Y salud con nuestra cervecita Y salud, salud Para sonrisa no me olvidaré Para sonrisa no me olvidaré Para sonrisa no me olvidaré No hay carnaval No hay carnaval, ¿sí o no? No hay mucha gente en el pachascucho No hay carnaval No hay carnaval